Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer una manualidad. Es una cajita donde vamos a colocar las palabras con A, ¿ok? Así que estos son los materiales. Los materiales que vamos a ocupar son una figura de Fomi, de la que sea tu preferencia, siempre y cuando su nombre inicie con la letra A. Dos papel, un papel para forrar, un papel Fomi, una caja, de preferencia que no esté muy grande así como esta. Yo utilicé una de Rite, la puedes pedir en cualquier tienda. Un lapicero, tijeras y esto lo único que vamos a ocupar son las tapitas, así que pues de preferencia que esté vacío, porque nada más vamos a ocupar esta tapita. Y diures, masking o cinta canela. Lo primero que vamos a hacer es cortar esta tapita con nuestras tijeras, con tal de que queden ambos juntas. Ok, te debe de quedar algo así. Si puedes quitarle todo esto, quítaselo si no, si está bien. Lo primero que vamos a hacer es poner esto aquí, abrirlo y marcar con un lapicero todo el contorno por dentro, que es donde vamos a cortar. Hay que recordar que lo vamos a poner en una esquinita. Hacemos esto. Vamos a sellar bien la caja por frente, dependiendo como es tu caja. Y vamos a hacerle un orificio un poco más grande, en esta parte de acá arriba. Recuerda que para hacer los orificios necesitamos ayuda de mamá, papá o cualquier adulto que esté presente. En este caso yo voy a hacer esto, ven, donde va a caber mi puño. Voy a hacer de ese tamaño el orificio. Aquí tenemos corto aquí, mira, cabe bien mi mano, perfectamente. Y está el hoyito por aquí. Vamos a forrar toda nuestra caja, respetando los sellitos con el papel que ustedes deseen. Una vez que ya hayamos terminado de forrar por completo nuestra caja, sí. Vamos a pegar nuestra figura de foamy de este lado, en el, al lado del orificio más pequeño. Ya sea con tu diurex o si tienes algún silicón líquido. Una vez que ya hayamos pegado la abejita, vamos a pegar esta parte de aquí. Donde venía todo el empaque, le vamos a poner el mismo silicón. O, como ya se habrán dado cuenta, quedó igual un pegamento. Así que, si todavía les quedó algo de pegamento, lo único que van a hacer es presionar y listo. Ven, queda ya pegado. O, si gustan, lo pueden poner en silicón para reforzarlo. Una vez que ya esté pegado esto, vamos a hacer con este foamy, vamos a formar la letra A y la vamos a recortar. Una vez que esté recortada, la vamos a pegar en esta parte. Hay que asegurarnos que sea de este tamaño, ¿ok? Todo, para hacer todo eso, primero vamos a medir esta parte de aquí y que se quepa aquí, ¿ven? Y aquí vamos a dibujar nuestra letra A. Debe de quedar algo así. La pegamos y listo. Así nos va a quedar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter las cosas con la letra A o que empiecen con la sílaba A. Por ejemplo, esta es una vaca y va aquí. Y las vamos a sacar por el este hoyito que está acá arriba. O también podemos meter arbolitos porque inician con la letra A. Eso ha sido todo por el video de hoy, niños. Espero que les haya gustado y nos vemos para la siguiente manualidad.